Bueno, iniciamos con otro video más. El primer video, ¿verdad? Casi. El primer video. De la fundición de Marisol. En el proyecto de doña Marisol. Porque hoy no está doña Marisol. Están poniéndolo porque son zapatas, ¿verdad? Sí. Zapata y columna donde se están poniendo ahorita. Y fumarla. No tiene otro bote. Y entonces. ¿Quieres más agua? ¿Más agua? Zapata y yo lo he sacado ahí. Puedo pedir que ahí está la carne. Mira, dispuesto. Con todo. Se podría decir que es una de las primeras mezclas, ¿verdad? Sí, de aquí sí. Es la primera que están haciendo. O sea, del proyecto de doña Marisol. Ajá, claro. Para fundir las columnas, ¿verdad? Ajá, para fundir zapatos de columna. Que van despacio porque como dice están... Están los niveles. Poniendo hasta el río. Y entonces, vean. Este es el primero, ¿verdad? Y aquel que está allá también, ¿verdad? Pero esta tierra como molesta los ojos, ¿verdad? Es blanca. Ajá. Y refleja mucho. Sí, sí. Entonces les voy a mostrar un poquito. Aquí ya tienen... ¿Cómo le llaman eso? Formaletas, ¿no? No. ¿Columnas? ¿Columnas? ¿Y qué son las formaletas? Es cuando veis lo que es la madera. Va a fundir las columnas, pero allá en la parte de arriba. Ah, es que... Ya, ya. Perdón. Aquí vemos que las zapatas que están... Sí, pues. Vamos a darles un enfoque aquí para que... Ahí está, miren. A ver si logran ver. Bien. Ahí se ve. Esto es lo que están fundiendo el día de hoy. Entonces las que ya lo ven... Ya ven paradas son las que ya fundieron. Ahorita llevan tres. Ajá. Ahí está va el Alfonso. Ahí veía con... Con la mezcla para fundir las otras. O la otra que está por allá, ve. Solo que aquí el terreno pues está... Para que quede bien seguro a ustedes. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo estaba esperando. Que iban a enterrar el medidor. Y él tenía como se llama. Hasta una olla tiene ahí el muchacho para el caldo. Hasta vale. No, ahí me faltan vos. Marlon las va a invitar, dice. Estamos estirando las pilas. Se quedaron cocinando. Se quedaron cocinando las gallinas. ¿Yanero? Yanero, vamos a ver. Esperando las patojas, dice. Ya no hay patojas. Ya no hay patojas. Solo señoras. Bueno, solo una patoja cargamos. Pero hoy no vino. ¿Cuál señoras más? ¿La vista son de... ¿No? ¿Cómo dicen? Así dice. ¿Cuál señoras más? Esa es tu nueva. Ay, no. Ahora dicen que ya no hay señoras con niñas, sino con niños, sino que son muchachas. Muchachas con bendiciones. Con bendiciones. Un muchacho con bendiciones. Es como así como la Dani. La Dani es bien joven, va. Cuando se le crezcan, le van a decir, adiós, cuñada. Así que sí. ¿Cuál cuñada? No, ya sé de acá se me van a notar mis añitos. Cuando ya tenga él uno de sus 15, 17 años. ¿Más te la hay que tener? No. A nosotros sí. ¿De cuántos años fue para pausa? Mi primera hija es 31. ¿No estaba tan patojo entonces? No, pues, pero te digo. Sí, pues. Ahora tengo 80. ¿Y Carmen? Igual a los 30. Switches. Y hacíamos cuentas acá, ¿te acordás? Sí. ¿A cuál tenía tu hija? Un, ay, ve, se hizo para allá esa cosa. Un poquito, salía, se dieron cuenta que cargo. Sombrío. Sombrío. Pero no es por mí, amigos, es por el estabilizador. Si no, se nos sobrecalienta y ya no podemos. Sí. Como aquí no hay sombras. Nada. Ajá. Pues, qué alegre, va, que ya se está viendo el, pues, el avance de la construcción. Sí, miren. Ya vimos lo que es el primer material. Justamente ayer andábamos entrando la arena porque como no hay mucho espacio aquí, va. Ajá. Entonces, pues, hay que entrarla porque como igual las calles son muy angostas y no se puede ocupar, pues. Entonces, ya se ve el material, ahorita las columnas y ya la otra semana, primero Dios, pues, empiezan a... O yo creo que hoy tienen planeado empezar a pegar blocos, tal vez la otra semana. No se puede hoy. Ajá. Todas las columnas. Eso lleva tiempo porque... Y ahí hay que empezar a fundir las... El caite. O el caite, ajá. Y después del caite, viene la pegada de blocos. Como ya lo tienen ahí, pensé. Ahí para tapar el hielo. Le ponen el nylon con eso, le ponen el de sobrepuesto. Sí, pues. Bueno, aquí que nos cuente Raúl, ya que él sabe más y no les voy a dar una información que nada que ver, va. Que nosotros sí lo hemos estado así, pero en sí no... No sabemos mucho, ¿verdad? Disculpen. Se está poniendo la columna. Pues, está empezando a fundir para que queden bien alineadas y no queden a desniveles. Ajá. ¿Va? Y queden así bien rectas, se podría decir. ¿Verdad? Ajá. Después de eso viene la echada del caite o zapata, como ustedes lo dicen, pero con piedra. Ajá. Todavía falta que traigan las piedras y se le va a echar... Y la zapata, ¿para qué funciona? Para que cargue lo que es el... el bloc. Para que el bloc no quede en la pura tierra, porque si no se pudre. Ajá. Y de ahí, los zapatas vienen pegados al bloc. Sí, pues. Y se empiezan... Para que vayan ustedes viendo cómo va el avance, ¿verdad? Del proyecto aquí, que día con día, pues, se está viendo la diferencia y el trabajo que están haciendo aquí los albañiles, ¿verdad? ¿Para qué? Para otro proyecto. Queremos traer el material que hemos usado en otro proyecto para acá. Sí, pues. Así como esta grieta se les quebró ahorita. Se me quebró ahorita que lo llevamos para allá. Sí, se les quebró y... Habiendo allá, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces, por aquí nos encontramos con Marlon. Marlon, aquí la casita, ¿cómo está distribuida? Con... a base a cuartos, ¿verdad? Pues, así, lo que tengo entendido yo es que este es un cuarto. Este es otro cuarto. Este es otro cuarto. Y esto, lo que está acá, es el baño. El baño y el sanitario. Entonces, este es un pasillo para los cuartos. Ah, dice que es similar al de doña... ¿Cosa? ...doña lesbia. Es de la chiquicolonia, algo así. Ajá. Bueno, entonces, este sería uno de los cuatro. El baño. ¿Y de cuatro por cuatro está cada cuarto? Lo que siempre hemos dejado, lo básico, de cuatro por cuatro. Sí, pues. Ah, de cuatro por cuatro. ¿Y cuántas ventanas se va a llevar cada cuarto? Pues, hasta ahí, sí. Yo le tengo contemplado una acá a cuarto, pero ya después no sé qué vaya a decir. Charly, va, si le dejemos otro. Como a veces cambian las cuartos. Pues, eso se va cambiando. Entonces, sí, está contemplada una ventana allá, está una ventana a cualquiera de los lados. Y esta, una enfrente. ¿Y el corredor que sería el que tenemos atrás? El corredor grande que está acá. Que también creo que se va a usar, no sé qué, para lavar, no sé qué. Pero no sé si, si como la otra vez por el espacio, no había, ahorita si va a haber espacio, no sé si le vayan a hacer al lado afuera. ¿La lavandería? Ajá. Ah, ya. Bueno, entonces, cuidado ahí, voy a pasar para allá, para mostrarles bien, bien, este... ¿Y el corredor de cuatro quedó, Marlon? Como está desde aquí atrás, para que ustedes vean el espacio, va, que Marlon nos dijo. Y ahí donde está Raúl va a ser un enorme corredor. Un corredor de cuatro por ciento cincuenta. Entonces, por acá les muestro uno de los primeros cuartos. Acá donde estoy yo, que va a ser el sanitario y ducha. El otro cuarto. Y así se ven, miren. La casa va a estar compuesta de cuatro cuartos, un baño y un corredor. Tres cuartos. Tres cuartos, nada más. Yo viendo, yo voy a buscar dónde está el otro cuarto. Un cuarto de baño. Con él serían cuatro, con el cuarto de baño y el corredor. Ajá. Bueno, entonces nosotros nos vamos a despedir de este video y siempre le estaremos llevando, pues, el proceso, ¿verdad? De cómo va aquí la casita de doña Marisol y todos los niños. Y, pues, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!